Música Música Para la feria de mi pueblito Voy muy contenta Voy a gozar Música Voy a apuntarme con mis amigos Con mi familia Y con mi amor Música Ya las muchachas Y los muchachos Lindo sacuches Para estrenar Música Estoy contenta Porque en la feria Allá en mi pueblo Ya va a empezar Música Música Ay, 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 ay Estoy feliz Porque en la feria Ya va a empezar Contente estoy Porque en la feria De mi pueblo Ya me voy Música Música Y Música 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 Y Ay, 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 yo estoy feliz porque la feria va a empezar Contente estoy porque la feria de mi pueblo ya me ve No, 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 no Para la feria de mi pueblito voy muy contenta voy a gozar Voy a apuntarme con mis amigos, con mi familia y con mi amor Ya las muchachas y los muchachos, lindos, tacuches, van a cenar Y estoy contenta porque la feria allá en mi pueblo ya va a empezar Ay, 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 estoy feliz porque la feria va a empezar Contente estoy porque la feria de mi pueblo es la mejor Música Ay, 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 estoy feliz porque la feria va a empezar Contente estoy porque la feria de mi pueblo ya me voy Música Música